¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Yao y bienvenidos un día más a mi canal. Chicos, qué emoción, qué alegría volver a estar acá otro día con ustedes. Otro video de reacción que sé que les va a encantar. Estoy completamente segura que aquí esto se va a prender, ¿ok? Así que vamos a calmarnos. Estoy demasiado emocionada, feliz por volverles a ver, obviamente, y tenerlos acá conmigo. Hoy, como pueden ver, vamos a reaccionar a un video que me dijeron, Yao, ¿quieres que reaccionar a esto? ¿Ok? No te puedes perder esto en tu canal, tiene que haber este contenido. Y me puse a pensar y dije, ok, vamos a reaccionar, vamos a ver de qué trata. Y este video es de un amigo al cual admiro muchísimo y le envío un saludo si es que me está viendo. Se llama Townix. Townix es un chico de acá de República Dominicana, un compositor, productor increíble. Me encanta reaccionar a cosas nuevas, diferentes, a personas que se atreven a romper estructuras y hacer cosas originales. Así que eso me gusta mucho porque estoy segura que después de este video van a amar la música de Townix, ¿ok? Así que este video, como pueden ver, se llama Sola. Así que nada, estoy muy, muy emocionada por reaccionar a este video. Pero antes, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, Yao de Lima, se lo dejo todo por acá, Yao de Lima, en Instagram y Facebook. Y también, obviamente, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Bienvenido a la familia, si es la primera vez que estás aquí, no puedes perderte de todo lo que estamos viviendo. Así que dale click a suscribirse ya. También activa la campanita de notificaciones para que no se te pasen ninguno de mis videos. Porque YouTube automáticamente te avisa cuando subo video nuevo. Así que tienes que ser uno de los primeros aquí. Activa la campana. Y si te gusta este video y el tipo de contenido que estamos creando, dale like a este video en el botoncito de like y ya. Eso es todo lo que tienes que decir. Y bueno, chicos, sin más nada que decir, reaccionemos con todo, sin pelos en la lengua, a este video. En 3, 2, 1. Ok. Si no me equivoco, eso es RD Mirador Sur. Déjenme un poquito acá abajo en los comentarios si ustedes son dominicanos. Me gusta mucho ese arte. Me gusta la imagen del video. Un chico ha puesto con labia y salvaje. Ella con sueños y metas y no quiere enamorarse. De la clase en la universidad. Son cantinas que son peoridas. Pero es fanática del celular. Ay. Ok, tengo que decir que estoy impresionada. O sea, estoy impresionada de la calidad de imagen. De pana. Me encanta. Y me encanta cómo salen los mensajes. O sea, siento que estoy viendo una serie de Netflix o algo así. Está demasiado brutal. Y me gusta mucho porque comienza como así, como balada. Me encanta lo que acabo de ver. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta el tema. Me encanta el tema. De eso vamos a hablar al final. Vayan viendo bien todo lo que estás diciendo. Literalmente muchas mujeres pasamos por algo así. Tiene alguien que nos saca de nuestra relación con el señor. Tu pasado lo borra. Tiene alguien que nos saca de su hijo. Lo borra. Voy a mostrar algo. Y perso que no alguien que nos saca. Todas las modas. No Amend besoin de ch pc. Tiene alguien que nos saca de мной. Todas las mujeres pasamos por lo que es el tiempo. Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Letty, ya me la sé Ya me la sé Esta canción es para alguien Que me está viendo Esta canción es para alguien Que está viendo este video Yo sigue ahí, ahí, ahí Pendiente de ti Wow, me gusta Wow Hermoso El sonido de las olas Así está como demasiado increíble La toma La toma Me encanta, me encanta que termine así Con ese plano Continuará Ok ¿Cómo que continuará? No, pero ya hablando En serio Amigos Wow Qué video tan lindo Qué video tan profundo Muy, muy profundo No es un video cualquiera Te hablo de cualquier cosa Creo que es lo que más me enganchó De este video Además de las tomas Que son brutales O sea Aparte de las tomas De la fotografía Que me encantó Los colores De los paisajes Estoy segura que fue grabado En Punta Cana Porque esas playas Solamente se ven aquí Pero lo que más me tocó Y me llevó Fue el mensaje O sea Fue el tema Fue la letra De verdad es increíble Y le agradezco mucho A Tonics Y todo su equipo Por hacer una canción así Porque La persona que menos pensamos Está pasando por una situación Como esa chica Las chicas que menos pensamos Están atrapadas En una relación como esa Me identifica mucho Porque hubo un momento En mi vida Que yo pasé Por algo parecido O sea Me até mucho A una persona Que lo que hizo Fue alejarme De la voluntad Y del propósito De mi vida Y eso es tan delicado Porque es una decisión Es solo una decisión De dejar a esas personas Que nos alejan Nos hacen olvidar El verdadero amor Que solamente Viene de Cristo Y cuando dije Mientras vi el video Que dije Esta canción es para alguien Estoy segura Que hay una chica Que me está viendo En este video Que se ha sentido Identificada con esta canción No sé cómo te llamas No sé quién eres Pero esta canción es para ti Lo que estás viviendo No es casualidad Y no es casualidad Que hayas llegado a este video Si estás con alguien Que te está haciendo sentir Lejos de Dios Te está haciendo sentir sola Como se llama la canción Quiero decirte que Uno Que dejes esa relación Por favor Pero dos Que Dios nunca te deja sola Que siempre está allí Siempre No hay un día Que se aleje de ti Así que no importa Por lo que pasemos No importa lo que vivamos No importa nuestra historia El Señor borra todo eso Que lo más importante para Él Es nuestro corazón Aquí y ahora Felicito a Tonics Y todo su equipo Por este increíble video Muchas chicas Estoy segura Van a regresar a Jesús Por haber escuchado esta canción Bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este video ¿Qué piensan ustedes De cómo podría continuar Este video que vimos? Todo lo que creen Si se sienten identificados Si conocen a alguien Que esté pasando por algo así Tienen que etiquetar en este video A cualquier amiga o amigo Que esté pasando por una situación así Etiqueten Compartan este video También déjenme en los comentarios Que otro video de reacción Quieren que reaccione Esta próxima semana ¿Ok? Los estaré leyendo A todos Les envío Besos gigantescos Y muchas bendiciones Hasta sus casitas Chicos Les amo Y espero que tengan una súper semana Bye